Sergio es un ciudadano que hace alrededor de cuatro años sufrió un accidente en motocicleta, el cual desgraciadamente lo dejó paralítico, estuvo 11 días inconsciente y al borde de la muerte. Hoy en día se arrepiente por no usar casco y no manejar con precaución. Les dejo un mensaje para que tú crees conciencia antes de salir a circular en motocicleta. Mi nombre es Sergio Francisco Rodríguez Marroquín, tengo 25 años de edad y me tocó vivir un accidente en una motocicleta. Yo choqué contra un poste de concreto y una barda y lamentablemente por no llevar casco sufrí un fuerte golpe, lo cual me hizo estar gravemente en el hospital, a punto de perder lo que es la vida y estoy aquí para tratar de que hay conciencia sobre eso, de la importancia que es el casco. Yo duré inconsciente 11 días hasta que yo desperté en el hospital sin saber qué estaba pasando y ya cuando me dijeron que tuve un golpe así, en la cabeza, columna y que ya no iba a caminar, pues fue muy difícil aceptarlo, todo ese tipo de situación. Es increíble que de haber llevado casco o haber regulado la velocidad se pudo haber evitado. Uno decía no pasa nada, nunca va a pasar nada, le sé, no sé, sé manejarla, le sé de todo. Yo me refiero a que siempre hay que tratar de tener conciencia, porque las cosas es un segundo para que pueda pasar. Visitamos a Sergio con la finalidad de concientizar a la ciudadanía para poder evitar más accidentes de motocicleta y que sigan las recomendaciones, que lo escucharan de viva voz de Sergio, las dificultades con las que se viven día con día cuando quedas con un problema marcado para toda tu vida.